Reporte Ciencias Hola, Juan Carlos. Buenos días. Gracias. Sí, es un asunto todavía del cáncer que no terminamos de resolver en el mundo. La ciencia no sabe por qué exactamente le da cáncer a alguien, ¿verdad? Exactamente. Es muy complicado y a veces se habla de cáncer englobando todo como uno solo y la realidad es que los distintos tipos de cáncer son muy distintos entre sí e inclusive el mismo tipo de cáncer dentro de diferentes personas se comporta de manera diferente también, particularmente el cáncer de mama es distinto a los otros. Sí, pero sí se ha investigado, Humberto, de que ciertos alimentos procesados, ciertos hábitos de consumo pueden desatar y provocar cáncer. Exactamente. Altos consumos de grasa, por ejemplo, están relacionados a mayor frecuencia con cáncer de mama, por ejemplo, e inclusive dentro de las mismas pacientes o pacientes hombres también, porque también en el caso de los hombres hay un porcentaje pequeño, pero que también pueden sufrir cáncer de mama. Las personas que padecen sobrepeso o obesidad tienen mayor susceptibilidad también del cáncer de mama porque muchos de estos tipos de cáncer de mama son dependientes de algunos tipos de hormonas que son sobreproducidas en el tejido graso, por decirlo de alguna manera, en los adipositos de estas personas. Entonces, esto es como un círculo vicioso que se da. Y si bien es cierto, no hay alimentos mágicos que puedan impedir el cáncer de mama, si hay alimentos que se han asociado a prevenir o a mejorar o en un momento dado que puedan prolongar el tiempo en el que una persona que sea susceptible de cáncer de mama lo pueda padecer. Por ejemplo, al consumo de zanahorias, brásicas como brócoli, coliflor, repollo, coles, en un momento dado, si una persona en su familia tiene antecedentes con cáncer de mama, por ejemplo, es recomendable que los consuma con relativa frecuencia. No quiere decir que esto va a impedir que le dé cáncer de mama en un momento dado, pero se ha visto que están asociados con ciertos beneficios. Sí, entonces me decías, ¿qué alimentos? Si hay historial en la familia de cáncer de mama, ¿qué alimentos pueden ayudar? Brócoli, coliflor, repollo, col de bruselas, básicamente. Sí. También se ha visto cebolla, ajo, también tienen algún efecto favorable. ¿Con qué frecuencia y en qué cantidad, Humberto? Bueno, en realidad, fíjate, lo que decía es que no hay alimentos mágicos, entonces no es tanto el alimento en sí, no es que consuman esto, porque si consumen esto en un momento dado, pero fuman, o ingieren alto alcohol, o se desvelan, o no tienen un estilo de vida saludable, de nada sirve que consuman estos alimentos. Entonces, en realidad es una dieta y un estilo de vida adecuado que incluya estos alimentos, básicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, cuando ya son diagnosticadas las personas, muchas veces hay errores en donde se les sugiere que dejen de consumir, por ejemplo, proteína, carnes rojas, etc., cuando en realidad requieren este consumo. No en exceso, pero sí lo requieren, porque el organismo necesita prepararse para defenderse de este proceso. O también a veces se les recomienda eliminar de la dieta los lácteos por historias o creencias de que están asociadas también al cáncer de mama, cuando en realidad no hay ninguna evidencia científica, hay evidencia indirecta no probada de que hay ciertas asociaciones. Sin embargo, estas asociaciones no se han demostrado científicamente. Y lo que sí se ha demostrado científicamente es que requerimos tanto de las carnes rojas, blancas, aves, pescados, carne de puerco y lácteos para defendernos precisamente del proceso tanto del cáncer como para ayudar a sobrellevar el tratamiento también. Sí, que es la investigación que has hecho, Humberto, de la alimentación que debe llevar ya una mujer con cáncer de mama. Así es, desde 2012 hemos hecho distintos trabajos en coordinación con el Centro Estatal de Oncología y lo que veíamos en su momento es que las personas que llegaban con algún grado de obesidad o bien durante el proceso desarrollaban obesidad, este incremento de peso se daba principalmente a grasa y perdían músculo. Y ya en la literatura se ha reportado que aumentar la grasa en el cuerpo es perjudicial para el cáncer de mama, por diferentes causas. Porque es combustible para el mismo cáncer y también porque algunos de los medicamentos se acumulan en el tejido graso también y no son tan efectivos también. Entonces, había que tratar de disminuir este aumento de grasa y impedir que las mujeres perdieran músculo. Y desarrollamos una intervención que a todos nuestros amigos, colegas nutriólogos, los invito a que me gurreen ahí, busquen los artículos que tenemos al respecto para que puedan darle un buen apoyo a las personas con cáncer de mama. Sí, también otro efecto del cáncer de mama es que pierden fuerza en los huesos las mujeres. Ese es un efecto que tiene el mismo tratamiento y que es natural, en todo el mundo se da exactamente y es en la parte que estamos tratando de abordar en un futuro también. Lo que sí notamos nosotros es que al momento de que se mejora la capacidad del músculo, también se puede, si bien no revertir esta pérdida de densidad mineral ósea en el hueso, sí por lo menos se puede contener un poco, así es. Sí, entonces es una idea errónea entonces que a las personas, a las mujeres con cáncer, a mujeres u hombres con cáncer de mama, les digan ya no comas carne de puerco, ya no comas carne de res, ya no comas ciertos alimentos, los pueden consumir pero tampoco en exceso. Así es, los deben de consumir con moderación, es decir, tener una buena dieta, exactamente, así es. No hay alimentos mágicos pero sí hay dietas que pueden ayudar y un buen estado de nutrición. Es decir, no descarte de lado el estado de nutrición porque todo debe ser enfocado al tratamiento del cáncer. Un buen estado de nutrición ayuda al tratamiento y después del tratamiento mejora la calidad de vida y está demostrado ya en muchas publicaciones que dan una extensión a la sobrevida de estos pacientes. Sí, pues queda claro entonces que hay alimentos de alguna manera preventivos del cáncer, repollo, colifor, brócoli, cebolla, es lo que nos comentas Humberto, que tienen propiedades y compuestos que impiden que crezcan las células cancerosas y en el caso de ya mujeres con el cáncer confirmado, pues deben de tener una alimentación equilibrada, no deben de eliminar ningún alimento. Así es, no eliminar ningún alimento, asesorarse con un profesional de nutrición. Desafortunadamente no en todos los servicios públicos, médicos, existen los plazos para nutriólogos, pero en aquellos donde sí existe es muy importante que se apoyen en el consejo del nutriólogo. Es muy importante también no suplementarse. Muchas veces se piensa que los suplementos, porque dicen que son ricos en vitaminas, en minerales, etc., son buenos para este proceso y no, en realidad muchas veces son contraproducentes para el mismo proceso por los mismos mecanismos biológicos que desatan estos componentes. Un exceso de vitamina A, un exceso de vitamina E, puede ser en algunos casos de cáncer en detrimento del mismo proceso. Entonces, siempre seguir el consejo del médico tratante y del experto en nutrición, así es. Sí, tengo aquí algunas preguntas de la audiencia, Humberto Cesar, investigador del CIADI de la Universidad de Sonora. Dice, Alberto Bringas, ¿el ayuno intermitente previene el cáncer? No, 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 el ayuno intermitente no previene del cáncer. El ayuno intermitente es una de las diferentes técnicas que se han desarrollado para disminuir el peso, ¿ok? Pero en el caso de pacientes con cáncer particularmente, si ya lo tienen, yo no recomendaría el ayuno intermitente precisamente porque de por sí ya las personas tienen alteraciones en la palatividad, en el gusto, malestares gastrointestinales, etc. Lo que necesitamos es que tengan un buen aporte de proteína precisamente para evitar la pérdida de masa muscular en ellas, ¿no? Y como preventivo, no previene el cáncer. Muy bien. Humberto Cesar, ¿a dónde leemos estas investigaciones? Mira, están publicados en revistas científicas, pero pueden entrar los profesionales de la salud, a PUC-MED, lo conocen todos los profesionales de la salud y los nutriólogos, y dentro de PUC-MED ponen mi apellido nada más y ahí van a aparecer mis publicaciones. O si alguien está interesado particularmente en alguna, con todo gusto se los podemos hacer llegar. Muy bien. Humberto Cesar, muchas gracias, como siempre. Gracias a ustedes, al contrario. Y recuerden, acto de exploración, buena nutrición, no suplementarse, y mañana es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Gracias, Humberto. Gracias a ustedes. Reporte 100 Cien, 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 cien.